¿Qué es el fiscal José Domingo Pérez? Yo he conocido hace mucho tiempo. Uno de los personajes que más quiero entrevistar es usted. Me parece que es un gran torero, muy buen torero cuando escucha preguntas y de verdad me parece muy histriónico, con lo cual es un personaje apetecible para cualquier entrevistador. Vamos a escuchar con detenimiento lo que él dice sobre su enemigo público. ¿Quién? El fiscal Reinaldo Abia. ¿Por qué? Porque Reinaldo Abia dejó que Jaime Villanueva hablara sobre él, sobre su amigo Rafael Vela y sobre su amigo Gustavo Gorriti. Escuchemos a Pedro Salinas. ¿Qué rol está jugando el fiscal Reinaldo Abia en toda esta historia? Mire, el fiscal Reinaldo Abia ha tenido una actuación... Es el héroe de Milagros Leyva, por cierto. Mire, héroe y no sé si es la fuente de información de muchos de los datos sesgados que ella está dando a conocer. Está clarísimo, pero eso está re claro, doctor Pérez. Y sería preocupante, ¿no? Porque una diligencia era una declaración del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, que debió ser abordada para que le preguntaran sobre aspectos de la propia gestión de Patricia Benavides. Entonces, se convierte en una suerte de persecución para el periodista Gustavo Gorriti y también para los fiscales del caso Lavajato, Rafael Vela y Nia. Y en lugar de preguntar respecto a quiénes han sido los otros fiscales que han conyugado a la gestión de Patricia Benavides, más importante para el fiscal Reinaldo Abia, preguntarle qué hacía el señor Gustavo Gorriti en el año 2017, qué hacía el fiscal Pérez en el año 2017, Rafael Vela. Es decir, yo creo de que Reinaldo Abia muestra lo que él mismo se calificó en un programa de Vilagros Leiva. Para él, la lucha contra la corrupción era un gran fiasco, una gran farsa, y lo sigue siendo. Hasta ese momento habían 62 portadas difamatorias de Expreso y La Razón en contra de usted y en contra de Rafael Vela. Y Willax tenía hasta ese momento, pues, N cantidad de horas dedicadas a difamarlos. Y dice Vela, es una campaña abiertamente demoledora. Y coincide que estos medios son los que apoyan permanentemente a la fiscal de la nación. Nos sacan portadas, nos sacan noticias falsas, desinforman. Fabrican chats. Pues, soy metido con nuestra vida personal, afectan a nuestras familias. Es decir, es una campaña que lo que buscan es que claudiquemos de nuestra labor. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, primero, muchas gracias por ver mis programas todos los días. Les agradezco tanto a Salinas, que se ha contagiado de Rosa Palacios, ¿no? Porque ya más desinformador no puede ser y, además, él ahora está en mi cerebro, ¿no? O sea que, Pedro, para ti un fiscal es tu héroe. No sabía. Para mí, ningún fiscal es mi héroe, por si acaso. Pero, claro, él con su pinky friend, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar tranquilos. O sea que Reinaldo Abia, José Domingo Pérez, me da información. Están locos los dos. El fiscal Reinaldo Abia, lo he visto, creo que una sola vez o dos veces, ya ni me acuerdo. En una radio, no sé, de verdad estoy perdiendo la memoria. Pero aquí sí lo he visto. Cuando lo he llamado para preguntarle por algo que te atañe, Pedro. Por el celular que fue allanado a Yaneta Lavera. ¿Y por qué? Porque hay un run run espantoso que, en ese celular, y lo cuenta además el propio Jaime Villanueva, que por la investigación que se te sigue a ti, te allanaron a ti, y le allanaron a Yaneta Lavera, y en ese celular habría información muy comprometedora. ¿Qué tal? El propio Jaime Villanueva dice que Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, claro, para Pérez, qué horror, ¿no? ¿Cómo Reinaldo Abia deja que hable Jaime Villanueva? Perdón, ¿cómo es posible que no le pregunten por los otros fiscales? Esta es una persecución a Gustavo Gorriti. Esta es una persecución para mí. ¿Por qué quieren saber lo que hacíamos yo y Belen en el 2017? ¿Cómo que por qué? Todos queremos conocer el acuerdo de Odebrecht. O sea, ¿no podemos retroceder sobre los pasos cuando hay alguien que está contando que hay cosas raras? Si el propio Jaime Villanueva ha dicho que usted le hizo un cerco político a Alan García. El propio Villanueva ha contado que a usted lo llevaba a la casa de Gorriti. Francamente, bueno, ¿qué piensa usted de los fiscales Lavallato? ¿Qué piensa hoy usted de Bela y de Pérez? Yo en general he sido siempre crítico de cómo se ha llevado la cuestión de Odebrecht en el Perú. Odebrecht es la gran corruptora del Perú y a diferencia de los otros casos, por ejemplo, que estos fiscales y los jueces con los que ellos han trabajado han sido pues muy caneros, ¿no? Metían a todo el mundo en la cárcel tres años y a veces tres años y más. Al final han salido todos hasta el día de hoy sin acusación fiscal, ¿no? Pero muy caneros. Después negociaban tu libertad. Bueno, si un poco adherías tu versión a la tesis. Bueno, no sé lo que dicen. Los fiscales decían que tenían que seguir la tesis. Pero esa rigurosidad no la tuvieron con Odebrecht. Con Odebrecht le dijeron llévense su plata, la corporativa y la propia, váyanse. Acá no les dieron impedimento de salida, no les dieron prisión preventiva, no les embargaron las cuentas, nada. Lo lógico, como ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, era que los metan orden de detención, les congelen las cuentas y contra eso negociar. Pero bueno, si tú quieres salir libre, si tú quieres que te vuelva tu plata, me dices que es lo que ha pasado. El expresidente Toledo... Le ha pasado al revés. Los han dejado que se vayan, que se lleven todo, y después han ido a decirle, oye, por favor, ayúdanos, ¿cómo es esto de los codinomes? ¿Usted cree que gracias a Rafael Vela, que es el coordinador del equipo Lavallato, y a los otros fiscales, a Odebrecht le salió barata? Estoy jugando con el apellido... Yo creo que Odebrecht ha hecho un gran negocio en el Perú, digamos, con la justicia, ¿no? Y creo que al final logró un acuerdo de impunidad. Ahora, yo no creo que esto sea producto de algún hecho indebido tipo corrupción, creo que es producto del ego, de la vanidad y de la ineptitud del equipo Lavallato. ¿Por qué del ego? Bueno, porque han estado sensualizados con los sets de televisión, con las portadas, con el poder mediático, casi convertidos en actores políticos. Bueno, son actores políticos. Entonces, yo creo que es muy importante que regresemos a la normalidad en que la política va por un lado y la administración de justicia por otro lado y que esas cuerdas no se vuelvan a cruzar, ¿no? A cruzar. Tengo que ir a la pausa, pero Rafael Vela y José Domingo Pérez aparecieron constantemente en las encuestas de poder, ¿no? Eran los Rockstar, Batman y Robin, posaban casi como los hombres de negro, como las películas, en fin. Pero más allá de la parafernalia mediática, hay un pedido que hasta hoy sigue y lo hace el expresidente Alejandro Toledo, desde la cárcel. Él está diciendo todo, cada vez que puede, que quiere que el Perú necesita saber el acuerdo de Odebrecht. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que debería hacerse público y debería... Porque al final nadie lo conoce en detalle, pero lo que sí es evidente es que hasta el momento ha sido absolutamente ineficaz, porque no hay ninguna condena. Todos los peces gordos de este episodio nefasto de la historia del Perú están libres. Y los principales están en Brasil gozando de su dinero mal habido, con patente de corzo para seguir contratando con el Estado. Entonces, es una... Digamos, en Estados Unidos había la ley rico, ¿no? En virtud de la cual el segundo, el tercero, los mafiosos de menor graduación, llegaban a un hogar con la Fiscalía para delatar a los cabecillas. Al tiburón. Y acá es al revés, los cabecillas le han tirado dedo a todo el mundo y se han llevado su plata y se han ido para el Brasil. Tal cual. Entonces es una cosa, pues, el mundo al revés. ¿Cómo van las cosas? ¿Cree usted que la fiscal suspendida, Patricia Benavides, puede regresar? Bueno, en nuestro país se está dando a conocer qué cosa puede suceder. Así es, es el Perú. Y que creo que los que quieren generar caos y crisis para intervenir las instituciones van a procurar que regrese la exfiscal de la Nación. Que regrese la fiscal de la Nación. ¿Pero usted qué cree? ¿Puede pasar, no? Bueno, todo puede pasar, por eso le digo. No hay certeza de lo que pueda suceder mañana en esta institución. De regresar Patricia Benavides, pues habrán grupos de fiscales que no acepten la autoridad de ella porque está manchada de corrupción. Y que desacaten su mandato. Que desacaten su mandato, dice el señor José Domingo Pérez, si es que regresa Patricia Benavides a la fiscalía. ¿Qué piensa, señor Rafael Belonde? Bueno, yo creo que así como ha sido suspendida, si regresa, regresa con plena autoridad. Y el Ministerio Público es una institución jerarquizada, ¿no? Bueno, pero él llama prácticamente a la desobediencia. La verdad de las cosas es que al menos desde el 2014 hay unas pugnas, unas luchas intestinas en la fiscalía. Horrorosas. Diferentes bandos. Y eso ahora se ha mezclado con intereses del Parlamento. Entonces hay una especie de retroalimentación donde el Parlamento se mete en la justicia, la justicia se mete en la política y en el Parlamento. Y todo es un enredo y una mugre y en algún momento ya tenemos que poner orden y que los plazos se cumplan. Y elegirán pues a una fiscal o a un fiscal que no es el agrado de un grupo, habrá que esperar. Y cuando piensa su periodo vendrá otro y hay que retornar a tener respeto por las instituciones y por los plazos y entender que la democracia también es respetar cuando gana el que no me gusta. Ya, pero también creo que en el Ministerio Público nos tienen que dar serias explicaciones de qué rayos pasó en el caso Lavallato. Son casi siete años y donde ningún tiburón está condenado. Parece muy difícil que lo vaya a estar, ¿no? Porque todos ya gozan de acuerdos. Alejandro Toledo está a punto de salir. El caso más redondo diría que es el de Toledo, que vino por el escándalo original del Brasil, ¿no? O sea, el tema de Toledo se conoce porque el abajato estalla por la corrupción de Petrobras, la petrolera brasilera, y a partir de esas investigaciones viene el dato de Toledo, ¿no? Y ese es el único que ha caído. Pero de lo que es producto de las investigaciones locales, salvo pues algún viceministro, no... Pero ¿dónde están los hombres fuertes de las constructoras? Están libres. Sí, y yo creo que se priorizó perseguir algunas figuras políticas y a cambio de eso le han entregado impunidad o exoneración de toda culpa a todo el mundo, ¿no? Pero al final no se ha logrado en concreto pues nada, ¿no? Vamos a ver a la señora Cordero Jontay. Soy hija, hermana y familia. Sufre conmigo. No ha sido aprobada el primer punto del proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa a la señora María del Pilar Cordero Jontay en su condición de congresista en la República. ¿Cuántos mochas sueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? Es increíble como entre mochas sueldos de este Congreso, y que no somos todos, porque también hay que aclarar, no todos somos ladrones, están protegidos. Ha sido aprobado el segundo punto del proyecto de resolución legislativa del Congreso que suspende a la congresista María del Pilar Cordero Jontay mientras dure la investigación. Ya me sancionaron, con la mayor sanción. ¿Cuántos mochas sueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria que ya ha sido sancionada cuatro meses en el Congreso? Soy hija, hermana y familia. Todos somos iguales al señor. Bueno, entonces quiero saber su opinión. Su opinión nos importa. Bueno, esto es un caso de extorsión, ¿no? Porque a cambio de no votarte, te robo la mitad o la tercera parte o dos de tu sueldo. Entonces es una práctica extorsiva a partir del poder que tiene el congresista sobre su empleado. Y se repite por lo menos en 12 parlamentarios. Y según lo que yo he estado indagando es una práctica muy extendida en la administración pública. Entonces algo se tiene que hacer porque esto pasa en municipalidades, en ministerios, en organismos públicos descentralizados, en superintendencias. Entonces debería haber una especie de línea segura, gratuita y un sistema de investigación para que la gente pueda denunciar esto. Cordero Contay se queja amargamente y dice yo soy madre, hija, hermana, sobrina, no sé, amiga. Las víctimas de estas extorsiones también son hijas, madres, hermanas y padres, es decir... También tienen parientes. También tiene parientes. Entonces esta señora incluso cuando fue parlamentaria la vez anterior tuvo una denuncia en el mismo sentido, ¿no? Entonces esto es ver la política como un medio para depredar el erario nacional, ¿no? Llegar como ese concurso que había que tenía cinco minutos en el supermercado para meter en el carrito todo lo que puedas. Entonces están con una voracidad insaciable, ¿no? Una especie de un tiburón comiendo en una pecera gigante. ¿Y esto se va a resolver? Porque se acaban los cinco años y quizá no tengo más chance. Ya, pero ahora hay reelección y hay bicameralidad. ¿Se va a resolver con eso? Al menos el elector ahí tendrá la potestad, pero para parlamentarios entiendo los que van a ser diputados no van a poder volver. Tendrían que postular el Senado, digamos, ¿no? Pero son mucho menos, ¿no? Yo particularmente estoy a favor de la reelección de los congresistas porque históricamente es menos del 13% de los parlamentarios que logran la reelección. Por más que antes era permitida, siempre ha sido un porcentaje muy bajo los que logran reelegirse.